Música Amado al señor Presidente de la República, a los síndicos, tanto de Moca como de Monte de las Aguas que vengan a auxilio de aquí de la Gran Parada, los maringüices, porque ya no tengamos camino ni para salir para la Gran Parada, ni para salir para los López. Yo trabajo en una escuela ya, por ejemplo, no puedo salir para el trabajo porque tengo que salir a pie. Tengo una pasolita, no puedo salir en ella. Vean ahí de Rique, como ustedes pueden observar eso, en todas partes, el camino hasta salir a la planta de Gadello López, está todo desricado y estamos haciéndoles llamados para que vengan a auxilio de nosotros. Aquí tenemos la casa de Sirio, que está desricada también, la de Juana Mélida, que tampoco van a quedar sin casa. Las de las hijas mías también están desricándose por atrás, yo quisiera que ustedes puedan observarlo también. Eso inició, eso es viejo parece, pero sucede que antenoche cuando estaba cayendo el agua, yo me asomé por ahí por la puerta. Veo ese hoyito, yo pienso que la luz llegó en ese momento, yo pienso que es una sombra que hay, pero cuando llego me doy cuenta que es que se está haciendo un hoyito. Tenía como un metro redondo, más o menos, no cuadrado, sino porque era redondo, pero ¿qué sucede? Cuando yo me paro allá, en la esquina de mi casa, veo que está todo hueco parejo, que ya cabe una persona parada, casi de dos metros el hueco que hay. Entonces, esta carretera, yo lo que quiero que sepan, esta carretera, ella está fea, se ve fea, pero es importante porque cuando hay huelga, por allá por el monte de las aguas, por aquí es que todo el mundo pasa, pero nadie le hace caso. Entonces, cuando aquella se derrumbe, que tiene cuatro escalones, cinco ya, por aquí es que todo el mundo va a pasar. Si no arreglan esta primero, que es lo principal, entonces, monte de las aguas va a quedar incomunicada del pueblo de Moca. Y eso es lo que la gente tiene que entender, lo que pueden las autoridades, que traten de ayudar con esto, porque esto se necesita. Cuando Chago, el síndico, hizo esto, porque esto se vio que apenas pasaba un motor, mi compadre, José Guillermo López, que era gobernador, él se alcanzó delante de mí de llamarme, el compadre mío, el padrino de mi hija, y no quiso ayudarle con nada, porque él estaba trabajando en la regla. Cuando eso, y a Chago le agradecemos nosotros, que estamos siquiera, que eso está aquí. Yo vengo de la ciudad a pie por ahí, porque no hay tránsito por ahí, ese señor duró cuatro años, velo como está ahí archivado en un platanaje, porque ese es un sinvergüenza, duró cuatro años, porque tienen muchos terrenos aquí, muchos beneficios, y miren lo que hacen, quedados, nunca hicieron nada, porque nada más quieren todo un bolsillo para ellos, no ayudan a nadie, ni ellos mismos se ayudan. Sí, a Yonari, y a Ángel López, y a Ángel López también, pero ya Ángel López, y que trató ya, yo no sé, parece que es para tirar, y se lo ha de aquí, dijeron ya que los maringüistes, y la gran parada, ya pertenece aquí también, a Estancia Nueva. ¿Cómo los síndicos? Aquí ningún síndico se ha acercado para acá, a ver, esa, esa, ese desastre que hay, olvídese de eso, ellos nada más querían votos. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites